Pasa, 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 pasa Párate, 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 chética eso, dime qué pasa, qué cosa Muevete, muévete, muevete, chética eso, la vida es muy corta, vamos a vacilar Párate, párate, párrate, chética eso, dime qué pasa, qué cosa Muevete, muévete, muevete, chética eso, la vida es muy corta, vamos a reventar ¡Camarón! No me duermas Oye A toda la gente que le gusta vacilar Vamos a bailar, vamos a cantar Si te gusta poner, pícate a tu vida Vamos a bailar, vamos a gozar Todo el mundo conmigo Vamos a vacilar, quiero bailar, quiero cantar Vamos a reventar, quiero vivir, quiero gozar Vamos a vacilar, quiero bailar, quiero cantar Vamos a reventar, quiero vivir, quiero gozar Vamos a vacilar, quiero bailar, quiero cantar Hoy vamos a hacer venta Quiero vivir, quiero gozar Hoy vamos a vacilar Quiero bailar, quiero cantar Hoy vamos a hacer venta Quiero vivir, quiero gozar Hoy vamos a vacilar, quiero bailar, quiero cantar Hoy vamos a beber, quiero vivir, quiero gozar Hoy vamos a vacilar, quiero bailar, quiero cantar Hoy vamos a beber, quiero vivir, quiero gozar Hoy vamos a vacilar, hoy mi gente vamos a gozar Hoy vamos a beber, América Latina a bailar Hoy vamos a vacilar, hoy mi gente vamos a gozar Hoy vamos a vacilar, todo el mundo vamos a gozar Bárate, 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 bárate